Dime, cuántas te quedan de vuelta Y cuántas de ellas vivió ya No hay fórmula ni respuesta ¿Y quién lo iba a decir? Yo quiero tenerte cerca Y llevarte de aquí pa' allá Que todo lo malo se suelta Y así se ha de vivir I might go back to you and get that ring back Forget about the pain and everything in between Abierto por negocio, ya no curro para ti Al final deme en la cara del que ha perdido la timba Medio mundo es mío, el otro medio está en mi lista Medito y doy gracias pa' que nada se me resista Voy con la confianza de Simba, Simba Si media vida es triste, la otra es limba, limba Lo siento si estoy, pero no estoy Y es que ayer no la vi, tampoco la he visto hoy Qué mal, tú qué tal estás, me echas de menos, yo más Mañana mismo voy, por mi cuarta vida mínimo Hacerle frente contigo, no importa el número de muertes Ya quise ser el mejor y me harté De días malos, noches largas y medicinas fuertes Hacerle frente contigo, no importa el número de muertes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!